Estamos llegando aquí en el barrio San Cayetano de la ciudad de Curugatí, justamente acá con el doctor Virgilio González, también el señor Elías Cabral, estamos visitando a don Juan Paraná en esta ocasión, estamos trayéndole un obsequio, una silla de ruedas, donación de la gobernación de Canindeyu, gracias al gobernador César Tire Ramírez, aquí estamos ingresando, buenas tardes, permiso, permiso. Perdón, Juan Paraná, él es de mi persona discapacitada, entonces estamos llegando, buenas tardes, allá va señora. Sí, por donde? Doctor Virgilio González, ¿cómo es Juan? Ya sabes, ya sabes. Juan Guichite, ¿cómo es Juan? 64 años. Tiene una de las piernas. Se discapacitó. Se discapacitó. ¿Dialético o enero, Juan? Sí. ¿Dialético? Sí. ¿Dialético? ¿Dialético? ¿Segura por si acaso? Ores, todos vienen cengos a ley, ¿no? Los mismos, ¿no? Los mismos, ¿no? No, siempre tenía documentos vinantes, pero eran grandes. ¿Cuál es? Este es don Juan Paraná, una persona discapacitada. ¿No me compro la monita de azúcar? ¿No me compro la monita de azúcar? 好的, acá mi tema성aba. ¿'s theían Tribunas. Como asustic док eingere si presêtes, el rey dijo dondeまず el rey si adestinó la bara. César Ramíren. Si. Digamos que aquí llegé a la susto de la justicia. ¿Está usted aqui? Sí. ¿Se ju crea? Chicos que holde? Porque ahora es mi historia. Porque mi la everyyer es aquí y en la plaza de azúcar. esta es la nueva silla de ruedas ingles de los Pan Paraná ¿No te vas a cortar? Sí ¿Esto ves? No, pero ya no sólo lo vas a cortar Y no lo vas a hacer ¿Ese? ¿Muchas, señor? Ustedes no salen a tu padre. Tienes que irme. ¿Dónde está el padre? Me he recibido. ¿Dónde está? Después de irme a mi hija. ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Sofía. Es qué se llama Alma. Oye, si. Yo soy. Yo lo conozco de la mamá de madre a mi hija... mi hija es una muestra de ver. Y no me dijeron si... ¿Cómo estás? Hoy lo conozco de esto, hermano. En el barrio San Cayetano, me imagina, ¿cuál es el barrio San Cayetano? ¿Algo el buru más azúcar insulina? ¿Al su camino? El buru. ¿Al su camino? ¿Al su camino? No, no. No, insulina y no la vacunas, usted es un par de pastillas. No, no. No, nos vemos que aquí. Ya pues es un rato. ¿Qué es todo? ¿Un año más? Un año más? Si, ¿está bien? Si, no, si. No, no, si. Ya, no, si. Antes de probar las sillas de ruedas, les vamos a ver. No, 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 no. Ahora, no, 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 no. Si, si me hacía un poco de café. No, si es un poco de café. Eh, estamos jugando para andarse con baños. ¿Puedes probar la risa? ¿Puedes probar? Tu viste el otro lado No hay que ir el otro lado ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Limpoma? ¿Limpoma? Es que ya no podemos probar el otro lado No, ya no... ¿Quién tiene, ahora no tiene peregrino, con el mismo tiempo? ¿Qué tal? Te voy a ponerle una peregrino, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuándo me voy a ponerle una peregrino? No, te voy a ponerle una peregrino. No, 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 no. Eso, esta la pregunta para ganarse compañero. No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Cuándo te vas a ponerle una peregrino? No, 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 no. ¿Qué? ¿Los matan? ¿Puedes? ¿Puedes? Si, puede ser un platino. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes la piedra? No, no, no. ¿Puedes la piedra afectar a los hierros? No, no. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cómo va la gente con nuestro amigo Juan Paraná? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va la gente? ¿El número de la gente que trabaja en 10? ¿Cómo va la gente? Sí, el número va. 0986 84 92 2968 Digo constantemente ahí coge ese ave Sí, ahí coge ese ave Qué bien, ya no es el listado porque ahí la gente hoy coge a la persona esa hueá ¿El doctor le dije a tu hija? Yo creo que le dije a tu hija que está con la doctora Ramos No, yo le dije a sus cambios para mi hija que está doctora Ramos una hija no colaboró y me viene de ahí que yo me hice análisis que yo le hice el tratamiento A sus cabezas he hecho el precio ¿Quién está precioso? No, yo le dije ¿Presión alta? Es espectacular ¿Muño a la gente no llega? Si, yo le dije a mi hijo Ahí me pongo ahí Mira, me pongo ¿La gente salió a la fruta? No, no, tranquilo truco Y pesas por otro lado Otro lado y pesas ¿Tú no tienes la fruta? No me pongo Aún me pido todo y me ayudó a tu ajena. Me aconsejiste a dar ayuda. Por una de las cosas que te ayudaron. Por eso. Por eso. Por eso, 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 ¿eh? ¿Está bien? ¿Pero, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. porque tu hijo te lleva a pesar de los dos vasos no hay que ser tranquilizante, ni emocionante tranquilo, tranquilo no hay que ser aprecio vamos a sacar una aprecio a nuestro amigo Juan Parana a pesar de que se está o no a ver, a ver, a ver, hay que ser aprecio hay que ser aprecio, hay que ser aprecio pero hay que ser aprecio no hay que ser aprecio si la emoción levanta la versión si, no hay que ser aprecio no hay que ser aprecio si, no hay que ser aprecio a mi padre y a mi abuela a mi madre a mi padre, mi padre a mi padre y a mi padre a mi madre el olor se traía ahora ya hayan de esa manera la persona ya cuidada si bueno a mi es un batecola y presionó la sorteo de la colombia barrio o maschal la juega en general pero ayer en la sorte de la colombia usamos gracias a dios usamos las cotillas las cotillas de ventilador maschal la maschal la y coina cuando le di silla de rueda porque le falta silla de rueda no lo digo maschal la bajo la impresión bajo si azucar hay un montón de que hacerse oye si no tranquilo no emocionado tranquilo emocionado 86 29 92 68 se 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 ¿Cuál es el feo de la civilidad? Agosto o agosto En mayo, junio, agosto Se vio tuve la de una vez más grande de esta vez Es que este es el día bueno Aquí están las muchas cosas que estábamos Dije que os voy a conseguir la guitarra Hay a que Scarlo Vale, tengo que Scarlo Un Valle ¿El Valle? Hay a que Scarlo Carte para Scarlo Tuve Scarlo Scarlo Brothers ¿Carlo Alvarez? Scarlo Se sumaron Scarlo 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 Carlos Álvarez Barrio San Cayetano El próximo domingo vamos a colaborar con nuestro amigo Juan Paraná Vamos a comprar la... Pues ya, pero esta ya ni nada ¿Dónde está ahí? ¿Hay que hacer? ¿Domingo? Sí, todo domingo Ya distribuí aquí ¿Dónde está la adhesión? ¿Dónde está la adhesión? ¿Diez mil? Enviadores de fotos en Guasap Entonces ya publicadas, la gente está colaborando en el día ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Bueno, estamos acá Existando al señor Juan Paraná ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Sí ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Vas a comer? Tranquilo ¿Vas a comer? Claro, estamos llenos de ver humanos y reconocerlo ¿Humanos de Japón? ¿Y Japón como cristianos? ¿No es de Dios ahí? Sí señor ¿Y Japón? ¿Gracias? Luego me pongo a comer ¿Amen de nosotros ya lo he visto para la ciudad? ¿No? ¿Y le creen? ¿Solviste la ciudad y la ciudad? Sí ¿Cómo se enfoca? ¿Aremos? ¿Aremos? Si, ¿Aremos? Pero yo te ayude. Te ayude a tu amor. Para que no te ayude a dar la vida. Para que no te ayude a tu amor. Ya tratamos de hacer. ¿Cuál es la pared, Juan? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál? Si, está bien. y si, está bien contento entonces, no tengo niña la gente está en el trabajo normal es un plan de trabajo ¿es un plan de trabajo? ¿es un plan de trabajo? ¿es un plan de trabajo? no, no, no cuando estudia la escuela, es importante es importante, es importante porque cuando la vas a hacer el mamá no va a ser enfermeado para la escuela entonces, en el día, por eso tiene rutina básica es el análisis básico el mismo que se ha pasado los números son lo mismo los números son lo mismo no, en ese lugar la gente se crea la gente se crea la gente se crea ¿es una gente vacuna? la gente se crea la gente se crea las necesidades la gente se crea pero está bien ¿es una gente vacuna? ¿estasden las tuyas? Tuve azúcar la principal, pero hay insuficiencia arterial, crónica. ¿Arterial? Tienen venas afuera, tipo varices. Tienen enfermedades autoinmunes y posiblemente ya. Síndrome de anticorpo, antifosforo. Síndrome de anticorpo. Pero ya estamos en el momento. No vemos nada. ¿Qué es esto? El maldito es más fuerte. ¿De dónde está el maldito? Ese maldito. En esta margen, el maldito está cerca de cuatro. ¿Cuál es tan bonita? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? Es para la circulación. ¿Circulación y la sangre? Sí, la circulación y la sangre. ¿Es de farmacia? ¿Para ser tan mal? Yo le dije a mi hijo, yo le dije a mi hijo y 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 yo le dije a mi hijo soy de amazon Marx y he puesto y yo le dije a mi hijo Siempre es mi hijo y yo mi hijo he dicho que le dijeron entonces Por eso si me lo daway a mi hijo Pero es que le digo Es que malmedé necesito quin mes ¿Has llegado allí? Si No sirvió la información de la EMS o un mes o un par Con unos cuantos medicamentos Circulación para circulación Se usan las Yasuka para nosotros Se usan anémicos o palio Entonces Unos cuantos medicamentos Como aquí vemos El número importante Es para controlar las cosas Lo importante es para comer Con los pueblos Muchos amigos Hacen apoyo Si Por ejemplo El número importante Tiene apoyo Es un número ¿Era la mano de la mano? Sí, ¿o esa? No, ya está. Entonces, es tipo... Los sevillanos, los atacantes, los aguantes, las que no viven. Esa es la que tienen que tener. Se pueden hacer que separecita y por eso. Ya, ¿está ahí con los que? Se pueden hacer que separecita, y se pate la mano. ¿Está en la parte de la mano? Ya se están diciendo que están encendiendo, porque el pinto a las llamas. ¿Ves como se va a meter la bebida? ¿Vas a meter la bebida? Porque la bebida no se va a meter, papá. Sí, no. ¿Vas a meter la bebida? Sí. ¿No se va a meter la bebida? ¿Puedo hablar de la parte de las dietéticas? No se va a ayudar al mercado de dietéticos. No se va a meter la bebida. Si no, hay unas cosas que tú no le vas a meter en su casa. ¿Ves? Principalmente, yo voy a meter la bebida en el negocio. No, no, no. Niña doctora, es importante la de entender. Es muy importante la de estudios. Estudios sean resultados o de indicación permanente. ¿Permanente? Permanentemente pueden hacer estudios. Exactamente. Alguna cosita, yo trabajé en el hospital. Porque hay un estudio pendiente. Hay que escribir para que estudian la ley de control. Inter consulta con otros médicos. Con problemas de sangre, hematología. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Los ojos llegan a dejar el hematólogo? ¿No? No, no. ¿Los ojos llegan a dejar el hematólogo? Sí, el hematólogo. Hay otro especialista, especialista de la sangre. ¿Dónde está? No, no. No, no. No, no. Pero niña, primero, niña, por lo tanto, eso es la básica. Sí. No, no recupera el estado nutricional. ¿Entendé? Sí. Porque muchos medicamentos, niña. Tú y allí, tú, donde allí está nutricional. Niña. Sí. Estaba muy deteriorado. Sí. No sé, ya levanta y niña. Ya supe y... Seguramente veo aquí, niña, niña, niña. No, he hecho que estaba bastante, niña, niña. Sí. ¿Eres el pecho? No, no, y ella me hace mucho mucho. Así, ya tengo muy pronto. No. Pero sí, hay que ver... Ahora sí, hay que ver... Te mostré acá. Te hay que poner donde yo le está. Mira, vas a ver, ¿qué pone ahí? Venga, ¿qué pone? ¿Qué pone? Sí. Es el sangre, no le mando. Me presta un minuto, este color donde... Ahí ponéndolo lleno. Sí, este es el enero. Análisis llegó a tenerla. Hasta allá por aquí las de la Orel, ayer colisionada. Mi hija va a ir a la laboratoria de Warren, ¿eh? Niña, ¿está la doctora? ¿Debería tomar el número o el día? Sí, sí, yo tengo el número. Ahora sí, ya le. Es emocionante. Y él nomás. Niña... No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, ya lo he hecho. Sí, sí, sí. No, ya tenemos la misión. No, no, ya lo he hecho. Pero no, no. Es porque no se me emociona. No, no. Pero no, no, no. No, 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 no. Así es, no. ¿Conoces? En el botón de Juan Parana Atacen Barrio San Cayetano ¿Te veo que dudas de mi hija? ¿Ya está? Sí ¿Cueces? No te veo nada Tu veo algo no te he visto No te veo algo ¿Cuñata? Puedes ser un amigo de una nueva campaña de ayuda para el Juan Paraná. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que te digo? Don Juan Paraná. Se ha hecho una de las personas que no se recuperan. Ya, ya, para este lado posible, se recuperan. Gracias por ver el trabajo de Cajaguán de Ticilla de Ruedas. Doctor Vigilio Pujagüeyen de visitaja Y a su amigo Yayo Ayudaja Y a su mejora de salud